Hola mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles y quiero mencionarles el por qué he salido del Perú. Y para esto también me he formulado ciertas preguntas para que ustedes sepan por qué he salido del Perú, en dónde me encuentro, qué calidad migratoria tengo y cuáles son mis planes a mediano y largo plazo. Así que quédate y espero que disfrutes este video. ¿Les gustó la nueva intro? Bueno, a mí me encantó. Espero que sigan disfrutando del contenido que iré trayendo día a día para todos ustedes con mucho cariño. De verdad que quiero que cada día esta comunidad crezca más y más. Ahora sí, empecemos el video. Y la primera pregunta que me he formulado es ¿por qué salí del Perú? Bueno, he salido del Perú porque se me ha presentado una oportunidad que realmente no podía dejar pasar por alto, no podía desaprovechar, ya que en la vida se nos presentan ciertas veces oportunidades que si no las aprovechamos más nunca se nos van a presentar. Así que bueno, a mí se me ha presentado esta. Así que aquí me encuentro aprovechando esa oportunidad que me ha puesto el destino y Dios en el camino. ¿En qué país me encuentro? Ya lo pudieron visualizar en la intro del video. Me encuentro en estos momentos en el país de Francia, exactamente en la ciudad de París. ¿Con qué calidad migratoria me encuentro en estos momentos en Francia? ¿Y por cuánto tiempo? En estos momentos yo tengo una visa de trabajo y esta visa tiene un tiempo de un año. Es decir, en un año esta visa expira o caduca. ¿Cuánto tiempo duré en Perú? Dos años y 250 días. Realmente que supe aprovechar ese tiempo viajando, comiendo, trabajando sobre todo y conociendo a personas muy pero muy maravillosas. ¿Cómo se llama la visa que tengo? La visa que tengo se llama Visa de Vacaciones y Trabajo o Visa Vacance Travail. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero así se llama. ¿Detalles de interés sobre esta visa? Esto es una visa que está otorgando el país de Francia, en donde se ven afectados o beneficiados 14 países. Que más adelante y en los próximos videos estaré mencionando cuáles son los países que se ven beneficiados y cómo harías tú para poder optar y venir. Ya que se puede venir a trabajar, se puede venir a hacer turismo. De verdad que está bien chévere y todo es legal. Vas a venir de manera legal por un año. Eso quiere decir que en un año mi visa estaría esperando. Y ya tendría que buscar la manera de quedarme, otros métodos para quedarme de manera legal. Que más adelante y en los próximos videos estaré explicándoles un poco más a fondo acerca de todo esto. ¿Sobre qué será mi contenido de ahora en adelante? Bueno, mi contenido será viajando, comiendo, mostrándoles también mi día a día acá en este nuevo país. Me gustaría que conocieran a través de mis videos muchas cosas de interés. De verdad que me ha gustado mucho lo que he visto hasta los momentos y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Así que estén pendientes a todos mis videos para que sigan delitándose y disfrutando de todo mi contenido. ¿Cuánto tiempo tengo al haber llegado? Bueno, llegué a París el 28 de enero. Así que ya por ahí ustedes pueden sacar la cuenta. El 28 de enero del año 2020, por supuesto, siempre aclarando. ¿Qué me gusta de Francia hasta los momentos? Hasta lo que he visto. Pues me encanta y me gusta bastante la diversidad que abraza el continente europeo. La diversidad cultural que se puede visualizar acá. Ya que al momento en que salgo a la calle puedo ver muchas personas de todas partes del mundo. Todo tipo de restaurantes, comida japonesa, africana, comida francesa, comida mexicana, comida peruana, comida árabe. O sea, es una gran diversidad y al momento en que salgo a la calle puedo visualizar a todo tipo de personas. En donde ninguna de estas personas, pues he visto que no se sienten discriminadas ni señaladas por ser de X nacionalidad. Porque por lo que he visto, acá se concentra una gran masa de inmigrantes. De personas que vienen en busca de un mejor futuro. ¿Qué? No me gusta. No me gusta el frío abrazador. El frío que se me mete hasta por los huesos. Estoy en proceso de adaptarme a este nuevo cambio para mi vida. Pues es una nueva cultura, como también lo dije. Es un nuevo idioma en donde tengo que ponerme las pilas, aprender. Porque no sé nada hasta los momentos. Ya estoy poco a poco aprendiendo. Entonces, si puedo, nadie, nadie, nadie en la vida nace aprendido. Entonces, hasta los momentos, lo que no me gusta es que cuando salgo, el frío se te mete hasta los huesos. Y es que llegué en plena temporada de invierno. Pero bueno, nada. Tendré que acostumbrarme, sí o sí. ¿Estoy trabajando? Por supuesto que sí. Gracias al Señor, gracias a Dios, que dos semanas después de haber llegado, después de caminar, 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 patear calle, repartir currículum. O sea, repartir se ve, como lo entiendas en tu país, hoja de vida. Después de repartir y de caminar y de buscar y de tocar puertas. En donde en muchos lugares me decían que no. En otros lugares no me entendían por el idioma. Finalmente y felizmente pude encontrar trabajo en un restaurante latino. Para ser precisos, en un restaurante mexicano. Trabajo en un restaurante mexicano acá en la ciudad de París. Y la verdad que me va muy bien. Me siento muy cómodo. Y este trabajo me va a dar el impulso para que pueda ir aprendiendo poco a poco el idioma sin que me vea afectado al momento de trabajar. Este trabajo me dará la oportunidad también de poder pagar mis clases de francés. Ya que quiero hacer un curso de francés. Y quiero compartir todo con ustedes lo más transparente posible para que miren. ¿Cómo me encuentro en estos momentos aquí? ¿Cuál ha sido o cuál es mi calidad migratoria? Esto es una pregunta que no estaba anexada. Pero vamos a colocarla. ¿En dónde estoy viviendo o a dónde llegué? Llegué a la casa de un conocido peruano. Que él me dijo que me podía recibir mientras me establecía. Él me dijo al momento en que llegues puedes quedarte conmigo en el departamento. Pero vamos a compartir gastos. Vamos a compartir gastos de alquiler, gastos de comida. Y me dijo cuando busques un empleo y estés estable económicamente puedes buscar un lugar para que te mudes. Entonces por ese lado no llegué pasando mucho trabajo. Porque llegué de una vez con casa. Llegué cómodo se podría decir. Y de verdad que estoy muy agradecido ya que no todo el mundo te tiende la mano de esa manera. Y nada pues ya me encuentro aquí. Me encuentro súper ansioso por muchas cosas. Súper contento. Y también queriendo compartir con todos ustedes todas mis vivencias en este lugar. Y bueno mis amigos quería compartir con ustedes todo esto. Para que ya sepan más acerca de mí. De cómo me encuentro. Cómo llegué. Me encuentro en estos momentos muy bien. Y más adelante me gustaría seguir compartiendo mis vivencias con todos ustedes. Y bueno mis amigos. Ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chao.